El lobo solitario 20 choques otro cheque, somos especiales 20 choques otro cheque no somos iguales Ese toque si te mueves se puede marear Tú me quieres alterar, luego te va a pesar Dime lo que quieres más She tell me she don't matter Cómo te puedo olvidar She tell me she don't matter Dime lo que quieres más She tell me she don't matter Cómo te puedo olvidar She tell me she don't matter Te va a tocar, tú conmigo, tú que a pasear Quieres pecar, no mami, tocar a cazar Voy a pasar a buscar, atenta, te caigo en classic No, 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 merci, no le gustan nunca los basic La ropa está mojada y no hablo de la lluvia Su amiga critica porque no fue la oportuna Me dice una vez más que cuando verán mi cara Celos de la chavalas, tiene vídeos tan descaradas Porque quieren cambiar mi modo, eh Pero yo quiero momo money, quieren cambiar mi modo, eh Pero yo quiero momo money, quieren cambiar mi modo, eh Pero yo quiero momo money, quieren cambiar mi modo, eh Pero yo quiero momo money, eh Veinte choques, otros cheques, somos especiales Veinte choques, otros cheques, no somos iguales No, no, ese toque si te mueves se puede marear Tú me quieres alterar, luego te va a pesar Dime lo que quieres más She tell me she don't matter Eh, 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 como te puedo olvidar She tell me she don't matter Eh, 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 dime lo que quieres más She tell me she don't matter ¿Cómo te puedo olvidar? She tell me she don't matter She tell me she don't matter M lamentable I wonder what she can food She tell me she don't matter She tell me she don't matter She tell me she don't matter